¿Qué es un pacto? Según la Biblia, nos ha dicho el pastor Guillermo Gómez, que la palabra pacto se menciona muchas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, 273 veces, y en el Nuevo Testamento, unas 35 veces. Pacto. Es la manera como Dios soberanamente quiso relacionarse con el hombre desde el principio. Se puede definir como un compromiso o relación divinamente sancionada, nos ha dicho el pastor Guillermo Gómez. Viene de Dios al hombre y no al revés. Eso es muy importante, porque a veces se nos enseña que debemos pactar con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. El que pacte es Dios con nosotros. Es un acto unilateral, ha dicho el pastor Guillermo. Dios es quien tiene la prerrogativa de cómo se relaciona con el hombre. No son acuerdos en donde las dos partes se sientan, se ponen de acuerdo y sellan un pacto. No. Simplemente Dios hace que el hombre se someta a lo que él establece. Hay algunas referencias bíblicas que también mencionó el pastor Guillermo. Génesis capítulo 6, versículo 18. Cuando Dios le habla a Noé, le dice, estableceré mi pacto contigo. Y también en Éxodo capítulo 6, versículo 4, dice, también establecí mi pacto con ellos, hablando de la tierra que les daría. Y por último, el pastor Guillermo dijo que Dios le impone al hombre estos pactos. Cuando Dios le impone al hombre estos pactos, lo hace con la intención de mostrar su bondad, su favor, para que el hombre avance en su estado. Dios quiere que a través de ese pacto, el hombre sea mejor. Es un pequeño resumen que he hecho de lo que hasta el momento nos ha dicho el pastor Guillermo Gómez. Dios quiere que el hombre sea mejor.